Tóxica número 8 La chica indecisa Esta clase de persona tóxica normalmente suele humillar a hombres buenos como tú Porque tuvieron malas experiencias con sus parejas anteriores Con hombres idiotas Y también pasan de ser a santas a ser unas bandidas Porque no saben que quieren en la vida Y cogen con medio país para saciar su tristeza Y presumir que son lo mejor del mundo